Mamantula, una mujer laica de raíces santiagueñas, nacida en Silípica, en los inicios de la patria, puso en valor la dignidad femenina, supo desobedecer los mandatos familiares y fiel a su inquebrantable fe, caminó descalza desde nuestra provincia a Buenos Aires, llevando una cruz de madera y sin más recursos que la providencia, siguiendo su misión de cebar a Dios hasta donde no fuese conocido. Preside esta sesión académica el señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Héctor Rubén Paz, la señora vicerectora, licenciada Marcela Juárez, la señora decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, doctora Miriam Villarreal, el señor decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ingeniero Pedro Juvenal Basualdo, el señor decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, licenciado Marcelino Ledesma, la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, doctora Nancy Cianuso, y el señor decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, médico especialista Eduardo Lian Ayú. Solicito, por favor, al señor rector proceda a dar inicio a esta sesión académica. Se declara abierta la sesión académica para todos los presentes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta casa, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es también su casa. Hoy, la comunidad universitaria celebra uno de los hechos más trascendentes en sus 50 años de saberes que transforman, el otorgamiento del grado académico de doctora honoris causa, en este carácter póstumo, a la beata María Antonia de Paz y Figueroa Mamantula. Nuestro obispo diocesano, monseñor Vicente Bocalic, ha sido designado para recibir los atributos propios del título académico. Solicito a la señora secretaria académica de nuestra universidad, licenciada Iris Vitiana Rafael, que proceda a conducir y acompañar al obispo de la diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bocalic, y a sus madrinas, Cintia Suárez y Nunchia Locatelli, a que se presenten en este estrado. Invitamos a los presentes a ponerse de pie para recibir al cortejo académico. Ingresan en esta sala, monseñor Vicente Bocalic Iglic, en representación de la comunidad religiosa, por la imposición del título de doctora honoris causa, póstumo a la beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula, escoltado por las madrinas Cintia Suárez y Nunchia Locatelli. Acompaña la secretaria académica, licenciada Iris Vitiana Rafael. Solicito a los presentes permanezcan de pie para entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino, interpretado por la orquesta estable de nuestra universidad, dirigida por el maestro Pedro Barbieri, en la voz de Carolina Aic. Acompaña la secretaria académica, Acompaña la metastr increases por los invitados por la ovensa Cintia Suárez, . Acompaña la secretaria académica, la realización de las épocas de los invasos kleinamente. Acompaña la secretaria académica, la universidad de los dardos rescua, la importancia ac料owaera e atras majestà, la principal supineidad un autorное Yesterday el señor Bernardoaruberg en este trailing Verde de lanimera de la Universidad de Humagnia agrí makes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Al gran pueblo argentino, ¡salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, se expresan los principales considerandos que dieron motivo a la resolución del Consejo Superior, documento que da motivo a este acto. Resolución Consejo Superior número 200 del 2023, indicando el expediente de referencia por el cual la licenciada Cintia Suárez solicita la declaración de doctora honoris causa a la laica María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula. Esta designación fue propuesta por la licenciada Cintia Suárez y adhirió el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud mediante resolución número 506 del 2022, por sus antecedentes y el legado en sus obras. También fue solicitado mediante resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, por unanimidad, bajo la resolución número 141 del 2022, basado en los criterios de excelencia académica y trascendencia social que la colocan como un ejemplo y referente de la sociedad. Fue avalada por la doctora María Mercedes Tenti y los profesores de la licenciatura en Historia, Alejandro Yoca, Pablo Cabrera y Adriana Medina, todos pertenecientes a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de nuestra universidad. También hizo lo mismo el presidente de la Academia Nacional de Letras, doctor Pedro Luis Barcia. Por todo ello, el Consejo Superior resuelve, en su artículo primero, otorgar a María Antonia de Paz y Figueroa Mamantula el título de doctora honoris causa post-mortem por la Universidad Nacional de Santiago del Estero de la República Argentina en mérito a su vasta trayectoria. Firman, abogada María 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 de los Ángeles Basbús, secretaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y el ingeniero Héctor Rubén Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se solicita al señor rector que indique la presentación de la candidata. Solicito a las madrinas Cintia Suárez y Nuncha Locatelli que presenten formalmente a la candidata. Buenas tardes. Agradezco al señor gobernador Gerardo Zamora, a la presidenta provisional del Senado, doctora Claudia Abdala de Zamora, una gran seguidora de Mamantula, al señor vicegobernador doctor Silva Néder, a los ministros, a los obispos presentes, al señor Héctor Paz, el rector, al ingeniero Pedro Basualdo y a todos los rectores y decanos de la universidad, al claustro de doctores de la universidad, al público, familiares y amigos que nos acompañan. También al doctor Gerardo Difacio, que hoy no nos puede acompañar, pero quien fue perito historiador de la causa de beatificación y canonización de Mamantula, y un gran colaborador en el tramo final de este doctorado. Muy especialmente, dedico las siguientes palabras a la memoria de Nile Desma, pionera en la difusión de Mamantula y fundadora del templete de Silípica. Voy a empezar por presentar a Mamantula desde una perspectiva quizá poco conocida o poco difundida, su faceta como intelectual o en términos de la resolución emitida por esta universidad, por su producción intelectual y también como actora de la historia y claro ejemplo para la sociedad actual por sus valores. Ahora bien, ¿cómo llegó a esta producción intelectual una mujer en una época en donde las mujeres no accedían a la educación? Según la historiadora María Sáenz Quesada, en la época virreinal, la ignorancia era perfectamente sostenida para con las mujeres. Los padres no querían que supieran escribir las niñas para que no escribieran a los hombres. Todo lo que se enseñaba era muy rudimentario y casi siempre para que puedan leer los devocionarios y escribir, solo para afirmar. También aprendían las cuatro primeras reglas de aritmética y sobre todo a coser y marcar. Es importante poner en relieve que Mamantula se formó bajo la enseñanza de los jesuitas, quienes fueron pioneros de la educación argentina. A su vez, no solo la educaron y la instruyeron en términos intelectuales, sino que le inculcaron valores morales que las sostuvieron a la hora de asumir un compromiso social y cultural, cuyos frutos han trascendido hasta la actualidad. Mamantula irrumpió en un contexto virreinal del siglo XVIII y rompió todos los esquemas. Ella no solo se instruyó aprendiendo a leer y escribir, sino que tenía conocimientos de contabilidad y administración. Esto le permitió relacionarse con el virrey, con los obispos, con los esclavos y campesinos, en otras palabras, con todos los estratos sociales. Siempre movilizada por su causa que consideraba justa, volver con todo el legado jesuita que había sido prohibido por el rey Carlos III y el papa Clemente XIV. Entonces nos preguntamos, ¿cuál era el rol de la mujer en ese momento? ¿Ser esposa, monja o pulpera? Pero Mamantula no encajó en ninguna de estas opciones. Ella tuvo que redimir su condición de mujer debido a que sabía y conocía muy bien su valor y lo supo utilizar en los círculos de poder. En su figura se reivindica fundamentalmente el rol de laicado, por eso es necesario recordar una vez más que no era monja. A todo esto hay que sumarle la importancia de su escritura. El doctor Pedro Luis Barcia, quien fuera el presidente de la Academia Argentina de Letras, la reconoció como la primera escritora rioplatense. Refiere Barcia, María Antonia debería ocupar un sitio aún no conocido en los trabajos que se ocupan de la evolución de la literatura argentina femenina, debido al caudal considerable de cartas de su autoría, junto a otros escritos de diferente naturaleza y estilo. La importancia de su legado epistolar reside en su valioso testimonio, donde describe el accionar de una sociedad, sus costumbres, sus medios de vida y sus vivencias. Esta distinción también reconoce a Mamantula por sobresalir con sus aportes a la sociedad y por su destacada trayectoria humanitaria. Mamantula se conmovió y movilizó para aquellos que eran los excluidos de su tiempo. Buscaba no solo formarlos a nivel espiritual, sino intelectual, y procurar el bienestar de esclavos y campesinos. En su casa, todos eran tratados por igual. Por lo tanto, también se la considera la pionera en la defensa de los derechos humanos en Argentina. Este doctorado también la reconoce como actora social y referente para la sociedad. Mamantula fue una mujer pérdica y gracias a ella superó todas las trabas impuestas en su tiempo por la iglesia, por el Estado y por la sociedad, al igual que lo hizo Teresa de Ávila. Ella sabía usar sus influencias a favor de su misión. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo llegó a Córdoba y por qué? Porque conocí a Lofunes, una de las familias más poderosas si las hubo, donde entabló contacto con el obispo San Alberto, y este fue quien le otorgó las licencias para volver con los ejercicios ignacianos. Siempre recordemos que estaba totalmente prohibido todo lo jesuita en el tiempo que ella llevó adelante esta misión. Una vez que llegó a Buenos Aires, después de caminar cientos de kilómetros, se hospedó en la casa de una de las familias más ricas de la ciudad de la Trinidad, como se llamaba Buenos Aires en aquel entonces. La propiedad de las señoras Castelión, que eran de origen santiagueño. Las señoras Castelión vivían cerca de los Belgrano, otra familia poderosa de aquel tiempo. Mamantula allí fue trazando las primeras alianzas para llevar adelante su actividad. Recordemos que para el siglo XVIII, el tiempo en el que vivió Mamantula, en Santiago del Estero se encontraba el núcleo del poder del virreinato. Para ese entonces, Buenos Aires era simplemente una aldea, mientras que acá se concentraba el poder. Mamantula fue hija de esta tierra. Nació, se crió y desde aquí salió para el resto de la actual Argentina. Como santiagueños, en Mamantula encontramos una embajadora, que ha llevado nuestra identidad a todas partes del mundo, Europa, Rusia, Latinoamérica, ya desde el siglo XVIII, y nos sigue representando a través de su don de gente, sencillez, capacidad de trabajo y calidez. No podemos pasar por alto la amabilidad del pueblo santiagueño, rasgo que ella también tenía. Todas estas virtudes se perciben en Mamantula, y en sus obras que fueron concebidas por ella, siempre desde el deseo de ayudar al otro. Pero por eso trascendieron en el tiempo. Finalmente, quiero destacar el espíritu fuerte de esta mujer, que nos ha impulsado a seguir luchando durante cinco años para lograr este doctorado. Fue un camino duro, de mucha soledad y con muchos obstáculos. Pero hoy, desde Santiago del Estero, finalmente celebramos a la flamante doctora Honoris Causa Mamantula. A partir de este momento, forma parte del patrimonio cultural e identitario de todos los santiagueños. Buenas tardes a todos. Me sumo a los saludos expresados anteriormente a las autoridades y al público presente. Uno de los argumentos por los cuales se le otorga a María Antonia de Paz y Figueroa el grado honorífico de doctora Honoris Causa es por sus antecedentes epistolares. Justamente quiero hacer foco sobre cómo encontramos estas epístolas en Italia, en Roma. En septiembre de 2022, con Cintia Suárez, fuimos al Arquivio de Estado de Roma. Y allí encontramos una funcionaria, una estudiosa de las Beatas y Beguinas, que durante horas estuvo buscando todas las formas posibles de que apareciera algún rastro de María Antonia de Paz y Figueroa. De repente, con mucho asombro, apareció un señor mayor que vino con un carrito. Llevaba un voluminoso expediente empolvado y por cómo estaba guardado, se veía que hacía muchas décadas que no se consultaba. La sorpresa fue grande cuando en la primera hoja apareció la firma de María Antonia de San José. Habíamos encontrado sus cartas, una verdadera reliquia. La mayoría de esas cartas habían sido tocadas por la generosa mano de Mamantula. El corpus cuenta con 300 hojas, casi todas en buen estado, unas cuantas deterioradas por los hongos, por el pasar del tiempo, y llama la atención que estos papeles sigan siendo legibles a pesar de los siglos que transcurrieron, el largo trayecto que recurrieron, los tres meses de viaje en el barco, del virreinato hacia los territorios vaticanos y las condiciones adversas del transporte a tierra. Las otras cartas que encontramos pertenecían al jesuita santiagueño Gaspar Juárez, al político cordobés Ambrosio Funes y también algunas que pertenecían al santiagueño Francisco de Uriarte. Muchas de las cartas que se conservan fueron traducidas en penitenciarios y conventos de Europa. La misiva alcanza un reconocimiento local, nacional e internacional por haber trascendido los límites geográficos y temporales y es uno de los fundamentos por los cuales se le otorga a María Antonia de Paz y Figueroa este doctorado. El tenor de las cartas es en tono coloquial, en la narrativa de las misivas se ve una acción más que un pensamiento místico o religioso. Así refiere el doctor Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Nacional de Letras. En los escritos de Mamantula se nota un gran interés sobre su proyecto. La parte más relevante es la preocupación de ella de cumplir su objetivo, que era seguir con la actividad de los jesuitas, siempre a beneficio de los otros y nunca propio. Respecto al contenido de las cartas, el doctor Barcia dice Estamos frente a la mayor epistológrafa del periodo hispánico del Plata. No solamente es capital el rol de esa mujer en la literatura epistolar del periodo por el conjunto de las cartas, sino por otro valor agregado fundamental. Ninguna escritora ni escritor nacido en el Plata alcanzó la difusión mundial que alcanzaron las epístolas de María Antonia, traducida a las más importantes lenguas modernas, francés, italiano, inglés, alemán, sino al latín para una mayor universalidad de su difusión. Esta situación no puede exhibirla ningún escritor argentino, no ya del periodo hispánico, sino hasta entrado el siglo XX. A modo de ejemplo, seleccionamos unas cartas emblemáticas, una de las primeras que se encontraron de Mamantula. En esa carta del 7 de agosto de 1780, María Antonia escribe a su amigo, al jesuita santiagueño Gaspar Juárez y pone en evidencia que su proyecto no era solo local o restringido al Tucumán. Ella no ponía un límite, quería ir a todas las provincias del reinato y no solo, quería dar los ejercicios en todo el mundo, pero se ve limitada en su accionar. Y en la misma carta dice, yo quiero operar con mayor libertad y darle otra reputación a mi empresa. Y por eso deseaba una licencia donde nadie la ciña, sujete ni detenga al lugar determinado. Y agrega, y así concluida mi carrera en América, pienso trasladarme a esos reinos de Europa. Estamos ante a una mujer santiagueña con proyectos internacionales que demuestran una gran misión, una perspectiva muy clara, que no se conforma con poco, quiere todo y de suma calidad. En la misma epístola se expresa sobre la sociedad de la época y dice, El mundo está un poco alterado, los superiores no son muy flexibles, los vecinos vacilando sobre mi misión. Algunos han reputado, según he dicho, mis pretensiones por locas o por ridículas. Pero está convencida de que todos esos obstáculos añadirán trofeos y realzarán su misión. En esa epístola deja constancia de una de las frases más famosas de Mamantula, que es la providencia del Señor, arayando los caminos que a primera vista parecen insuperables. Pero, ¿cómo veían a Mamantula, a María Antonia, las personas que la rodeaban? En una carta de Francisco de Uriarte, que se encuentra en italiano, en el fascículo, hay la respuesta. Pedro Francisco de Uriarte era un joven sacerdote, nativo de la localidad santiagueña de Loreto. Había llegado a Buenos Aires para acompañar a su hermana en una diligencia. Y en esa oportunidad tomó los ejercicios espirituales de Mamantula. Y pudo constatar con sus propios ojos los muchos prodigios que sucedieron durante las tandas, tal como se refleja en una carta con fecha del 7 de septiembre de 1786. Y escribe, desde cuando vine acá, quedé asombrado en ver y observar generalmente la estirpación de casi todos los vicios y pecados que en esa ciudad impunemente dominaban, y testimonio que vio una casi total reforma de lujos y vanidad. El padre Uriarte, al observar personalmente todo eso, tomó la decisión de no volver a su patria, ni a su casa, ni a sus bienes y parientes para quedarse en compañía, escribe, de la señora María Antonia de San José. En último, para terminar, el escrito de María Antonia fue dictado mientras se encontraba postrada en su cama. Era su testamento, del 6 de marzo de 1799. Se destaca la claridad de su pensamiento, la coherencia. Una vez más sale a la luz la previsión de qué destino daría a sus esclavos, su intención de que la Santa Casa siguiera en mano de laicas y también dejaba a sus sucesores la tarea de recuperar la plata que le debía el obispo, siempre muy previsora. Por todas virtudes, por su inteligencia, por ser sobresaliente en una época donde las mujeres no eran alfabetizadas, por ser la primera escritora rioblatense, por su capacidad de conectar todos los sectores sociales, convirtiéndose en un claro ejemplo para la sociedad de la época y de este tiempo, hoy en esta Casa de Altos Estudios, María Antonia de Paz y Figueroa, se convierte en doctora honoris causa. Gracias. A continuación, se pide a la secretaria académica de nuestra universidad que solicite el otorgamiento de la distinción doctora honoris causa a la candidata. Señor rector, se ha expuesto breve y claramente las condiciones de la candidata Beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula, su sabiduría y sus excelentes disposiciones manifestadas con hechos. Ruego a usted que, con su autoridad, la recompense por sus grandes méritos, confiriéndole el grado académico de doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este es el momento central de la ceremonia en el cual el sector ingeniero Héctor Rubén Paz hará entrega de los atributos del título de doctora honoris causa otorgado a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula. Ahora voy a proceder a la solemne imposición del grado de doctora honoris causa a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula. Ruego, por lo tanto, al señor obispo, monseñor Vicente Bocalí, que se acerque al centro del escenario a recibir los atributos en nombre de la comunidad religiosa que represento. Solicito, por favor, lo acompañen las madrinas, Cintia Suárez y Nuncha Locate. Señor obispo, ha sido nombrado y designado con el alto honor de recibir los atributos otorgados a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula, como doctora honoris causa decidido por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Por ello, le entrego el título que atestigua en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. El 그냥 vous tetибamos ¡Nautia no Sigloot! ¡Luve es los últimos! ¡Luve es los últimos! ¡Ostras amaban, luve es los últimos! Vosco es la misericordia, los alegría, los alegría, los alegría, los alegría. Santa Madre Gloria, dueño a ser un marido, 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 expresado en esta ceremonia. Vosco es la misericordia, los alegría, los alegría, los alegría, los alegría, los alegría, los alegría. Reciba además, Monseñor Bocalí, la resolución del Honorable Consejo Superior de esta universidad en la que se confiere el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Santiago del Estero a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa Mamantula. Monseñor Bocalí Monseñor Bocalí Monseñor Bocalí Monseñor Bocalí Se ha entregado el diploma, la medalla y la resolución donde se le confiere el título de Doctora Honoris Causa a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa Mamantula por esta Casa de Estudios Superiores como atributos del nombramiento y distinción. En la señal de paz, benevolencia y amistad lo abrazo con cordialidad en nombre de quienes integramos la comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También como símbolo. ¡Cautiamus, signus! ¡Nuveres, luz, luz! ¡Cautiamus, signus! ¡Nuveres, luz, luz! Invitamos a las madrinas Cintia Suárez y Nunchia Locatelli y al obispo Monseñor Vicente Bocalic Iglic que ocupen su lugar asignado, asimismo el señor rector y la señora vicerectora a ubicarse en su lugar de precedencia. Seguidamente el señor rector invitará al obispo a pronunciar su mensaje. Conforte, otorgar a la Beata María Antonia de Paz y Quirió. Saludo cordialmente y con mucho respeto a todas las autoridades presentes en este acto tan significativo. Un reconocimiento muy especial a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por este otorgamiento a nuestra querida mamá Antonia. Un agradecimiento sincero a Cintia y a Nunchia, ¿no? Como madrinas de este acto. No solamente madrinas, ¿no? Han trabajado mucho para llegar a este momento. Les agradezco mucho. En pocos años se van a cumplir tres siglos del nacimiento de una gran mujer nacida en nuestra tierra, que estuvo en los orígenes de nuestra identidad y de nuestra cultura santiagueni. Todos nos hemos conmovido en los inicios del año 2016, cuando la Iglesia, después de un exhaustivo estudio, declaró Beata a María Antonia de San José, o como la llamamos familiarmente y cariñosamente, Mamantula, pues así la bautizó nuestro pueblo. Sabemos que ser Beata para la Iglesia es un grado anterior a ser santo. Y María Antonia de San José está en estos tiempos en proceso muy adelantado en Roma para ser declarada santa. ¿Qué significa esto para una universidad y para la sociedad de nuestro Santiago y de nuestra Argentina? Es cierto que ser Beata, santo, santo es un concepto y una realidad eminentemente que se la utilizamos en el ámbito religioso, en la confesión de la fe y eclesial. La finalidad de la universidad es distinta. Está más ajena al ámbito religioso y confesional. Al mencionar sobre la finalidad de la universidad, en este tiempo el Papa Francisco, en el encuentro de rectores de América Latina que se realizó el 21 de septiembre en Roma, recordó que la tarea de las universidades no debe ser sólo enseñar cosas. Deben formar a los jóvenes en los tres lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Para que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y hacer lo que sienten y lo que piensan. Finalmente el Papa agradeció a los presentes y resumió sus palabras llamando a las universidades a ser creativas ante la realidad y los desafíos educadoras y no sólo dispensadoras de información. El profesor declarada Beata nos dice que una figura netamente religiosa trasciende estos ámbitos y su vida, pensamiento y obras caló profundamente en la sociedad de su tiempo y sigue siendo un punto de inspiración para la actualidad. Son muchos los santos en la historia de la humanidad y de la Iglesia que tuvieron una gran influencia en la sociedad de su tiempo y dejaron una huella indeleble en el desarrollo de los pueblos y en sus muy distintos ámbitos. En esa medida es oportuno y sabio conocer estas personalidades. Se dan en el campo del saber, de la investigación, en el abordaje de situaciones apremiantes para la humanidad y en la promoción humana de personas y pueblos sumidos en la marginación y pobreza, en la pobreza más cruel. Estas personas han generado acciones y movimientos que han hecho mucho bien a la gente de su tiempo siendo respuesta a grandes necesidades o situaciones difíciles de la sociedad. Gracias al acontecimiento de la beatificación se han desencadenado muchos estudios en torno a la vida de María Antonia o de nuestra mamá Antula. Ya había unos cuantos estudios particularmente en el siglo XX de hombres de iglesia y también de otros ámbitos tanto locales, nacionales y, me animaría a decir, internacionales. Pero ciertamente después de la beatificación se multiplicaron jornadas, investigaciones, publicaciones, divulgación de la obra de nuestra deata. No quedaron solo en el ámbito religioso y crecial en muchos lugares de la patria y más allá. Se va conociendo más la persona de María Antonia. Se van descubriendo nuevas facetas de su rica personalidad y su influencia en su tiempo y su testimonio que perdura en el hoy. Es una personalidad digna de ser conocida que nos ayuda a abordar situaciones y problemáticas que estamos viviendo en la actualidad, tanto en el ámbito eclesial como en toda nuestra sociedad. Aplaudo y reconozco este esfuerzo de investigar y publicar sobre María Antonia y aliento que se siga profundizando y trabajando sobre nuevas dimensiones de su vida. Los tiempos tan complejos que vivimos que nos interpelan, que busquemos en nuestra historia personas que marcaron su tiempo. El saber de ellas, su espíritu, sus motivaciones, sus actitudes, conociendo sus talentos, sus convicciones para aportar algo nuevo y efectivo para el bien de toda la sociedad. Me detendré solamente en algunos aspectos más bien religiosos. Cintia enuncia, han destacado otros, ¿no? Quiero simplemente quedarme en algún aspecto fundamental de la vida de María Antonia, ¿no? Que desencadenó todo esto, ¿no es cierto? Y es la experiencia de Dios y lo que ella transmitió a la sociedad. María Antonia era una mujer de fe, muy inmersa en la iglesia, en los albores de la evangelización de nuestra patria. Tengamos en cuenta que su acción se dio antes de la gesta de mayo de 1810. Varios próceres y distintas personalidades muy influyentes de aquella época pasaron por los claustros o ámbitos donde María Antonia organizaba los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y que promovían los padres jesuitas. Ella fue formada por los padres de la compañía. Pasó 22 años de su vida en contacto con ellos, desde los 15 años hasta los 37. De los que aprendió los fundamentos de la fe, la espiritualidad y de una cultura muy amplia, ya que en aquella época no había escuelas en las que podían exceder todos. Con ellos recibió herramientas, con la cabal con las que se desenvolvió y maduró cuando los padres de la compañía fueron expulsados del territorio de la corona y cuando fue suprimida la compañía también en el orden eclesial, en la iglesia. Podemos preguntarnos ¿Dónde aprendió a leer, a escribir, a razonar y después a liderar un verdadero proceso que se inició en nuestro Santiago del Estero y se extendió por todo el norte del país, pasando después por Córdoba, llegando a Buenos Aires y trascendiendo ya en ese momento nuestras fronteras porque María Antonia llegó a Uruguay, a Montevideo, época que no había escuelas públicas o a las escuelas llegaban solo los que tienen un lugar preponderante en la sociedad donde la mujer no tenía acceso a ámbitos fuera de la familia y estaba relegada a quehaceres domésticos en la que no tenía ninguna voz en la sociedad. Los jesuitas, junto a otras órdenes religiosas, fueron también ámbitos de cultura general y universal. Esa fue la matriz religiosa y cultural de María Antonia y del pequeño grupo de mujeres que la acompañaban. Una mujer que se sobrepuso a una gran pérdida, pero no quedó llorando y lamentándose en medio de los claustros. supo hacer de una crisis existencial una oportunidad para descubrirse y descubrir un nuevo rol o lugar en la iglesia y en la sociedad. Ese quiebre, esa crisis, fue la expulsión de sus padres espirituales, de sus maestros. Es cierto que todo lo hizo siguiendo la inspiración y la experiencia de la fe. Así descubrió el nuevo camino que iba a recorrer. Por eso salió del claustro, a las calles y a los parajes para encontrar a su gente, a los pobres, esclavos, marginados de todos los beneficios, esclavizados por sus patrones, sin dignidad ni reconocimiento de derechos. Percibió la orfandad y la necesidad de la gente y no quedó quieta. En todos esos acontecimientos descubrió su vocación evangelizadora y servidora de los hermanos. Desde su experiencia cristiana y guiada por su maestro, comenzó a contactarse con los pobres y relegados de todo tipo. Llevar asistencia a los hambrientos y por dioceros. Visitando las cárceles, asistiendo material y espiritualmente a los presos. Buscar sobre todo a las mujeres que vivían en estado de abandono y total marginación, para alfabetizar, diríamos hoy, rescatarlas de una vida oscura e indigna, creando vínculo de cercanía y familiaridad con ellas, para promoverlas como personas sujetas de derecho y plenamente integradas en la comunidad. Podríamos decir, no se quedó en la iglesia, solamente en el templo. Su fe la llevaba a hablar, a obrar, a caminar y a servir en todos los ámbitos. Fue ella la que tomó la iniciativa. Una dimensión ponderable para nuestros tiempos es el clima de cercanía, hermandad y comunidad que se creaba entre los que participaban en los ejercicios espirituales. Compartían los encuentros y actividades de los días de ejercicios. gente de toda condición social. Los ejercicios espirituales donde confluían todo tipo de personas, desde los notables hasta los más lejanos, desde los aparentemente virtuosos hasta los de mala vida, de los más pobres y a veces descartados, hasta los que tenían poder. En la misma mesa se reunían todos, sirviéndose como hermanos iguales en derecho y dignidad. El evangelio que escucharon transformó sus vidas. Un claro testimonio de fraternidad y cercanía. No había distinción, distinciones ni privilegios. Se superaban enemistades y prejuicios. María Antonia fue la forjadora de esos encuentros. Citando al Papa Francisco, hoy no hay tiempo para la indiferencia. No podemos lavar las manos con la distancia, nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos, sentenció, o se viene todo abajo. Y es que la fraternidad es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Se trata del desafío de nuestro siglo, de nuestros tiempos. Fraternidad quiere decir tender la mano. Fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones. Todos somos hermanos. Esto es importante, la fraternidad. muchas veces nuestras civilizaciones no llevan a vivir como enemigos o como extraños. El gesto profético de hoy, dice el Papa Francisco, es vivir como hermanos. Esto es la verdadera profecía para nuestro tiempo, la de una fraternidad que va más allá de pensamientos políticos y religiosos. Dios quiera que sigan, sigamos conociendo cada vez más a nuestra querida Beat, a la doctora Dona Lyscausa, María Antonia de San José, nuestra querida mamá Antula y que ella inspire nuestra vida y nuestras acciones. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al señor rector a finalizar esta ceremonia. Habiendo realizado los objetivos de este acto, se levanta la sesión dando gracias a todos los presentes por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.